Música 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 Vamos a pasar al primero de ahí el chaparrito pero con un valor enorme enorme Llega nada más y nada menos que la amiguita de Tampi Véngase al centro de Nuel quien recibe fuerte y bonito el aplauso de este público Nos vamos con otro gran giletazo de lo más juvenil Llega nada más y nada menos Cristian Cruz, Rayito de Tampi Ay lo tenemos aquí recibiendo fuerte y mil aplausos a este público Música Otro de ahí Llega nada más y nada menos Hombre, amor, millón, muy reconocido Vamos a pasar al primero de ahí el caballo Música Véngase al centro de Nuel Véngase al centro de Nuel El niño alegre Véngase al centro de Nuel Véngase al centro de Nuel Véngase al centro de Nuel El pueblo del Univio de la Sierra En que ese muchacho También recibiendo El aplauso De este público Vamos Con un pueblo de Quirichazo Véngase al centro De nuevo Con el mano de OTG Mano Díaz Recibiendo fuerte Y bonito el aplauso Y bonito el aplauso Y bonito el aplauso a mi vida ¡Ay, es el bicho perfilando fuego señores! ¡Y aquí está saliendo! ¡Y así! ¡Torpe sigue! ¡Torpe sigue! ¡Arrante! ¡Bonito! ¡Pandando! ¡Galando! ¡Activándose! ¡Le va! ¡Y la mano vuelve! ¡Le aplica! ¡Y le va pa loco! ¡Torpe sigue! ¡Arriba! ¡Biliando el bicho bien prendido! ¡Bien plantado! llevándose el aplauso de este público que ahí le va a primo ahí le va el campeón ahí está este llamado experimentado ahí está la segunda salida en el pichón de Ruiz y Garra Prieta no sabe el señor así se lo cree ya cayendo el cabezal así se pone el primer mundo del pichón no sabe del momento de la bacana Prieta más este año de Ruiz y Garra muriéndole y haciéndole de una manera no sabe el señor así señores ahí era el momento de la bacana vengan a la diana vamos a ver ahí está lo que le va cuando se hable el señor de ahí se va porque sigue ahí está el pichón arriba peleando ahora que saca el guanero de las tres cruces o lo que sigue ganando o lo que sigue incubando el ánimo que lleva la segunda merda vamos a ver una salida más ahora sí el cabezal el culo ya no quiere así lo hizo y así se baja y así se baja con el aminazo y así se baja con el aminazo y así se baja con el aminazo la escuela, y así se baja con el aplauso, de ustedes, Rito Andrés, atención al cajón de los justos, de abajo en un cantadero de Isil de Vezda, y en tanto de octate, un tono de nombre, Señor de los Cielos, Rancho de las Tres Clubes, el puerto de Santar, atención se va a parar, vamos a ver, bueno, señores, y se abre la puerta, ya que sigue, no se levanta, chaval, se soporta, se va, se está yendo, vaya manera, señores, se da un espectáculo, se va, se está yendo, sin problemas, hay que ir al cliente, vaya manera, señoras y señores, se va y se fue, están pegados, quitando el boca de señoras y señores. A todo suyo,ado, sin salvación, A todos los que nos hacerán toda esperanza, todos wellbeing de laаньesa, bien calmado, bien maintaino, mejoro, y no tenemos nada, y creo que ruido queremos, que ruido queremos, un gigante así, a los dientes y cosas, la verdad nos apaguna. Quien Bye mama me peque, Rito, que aserva, �Umacòng, muuja, buenas enormes, y le gusta la palma de la gente vengan las dos mujeres que trabajan siniestro y se deshidratan ¡Oye! ¡Vengan las dos mujeres que trabajan siniestro! ¡Oye! ¡Vamos a ver dice uno! ¡El rey dice! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!